aquí hemos llegado ya a la parte donde veníamos 4 de la tarde y esto es la casita que está aquí que linda qué precioso aquí es una donde estamos es demasiado precioso y por arriba tenemos otra casita más nada más que nos vamos a quedar aquí en esta es una preciosura esto me para arriba arriba está la otra esperamos el próximo año vea qué delicia aquí reunión para almorzar en este corral vea aquí fue un receso que estamos haciendo pero pregúnteles que estaban haciendo aquí viene toda la comida oiga el nub fue por otra cosa que quedó Kiko ah a usted no le está preguntándola yo le estoy preguntándola a usted ahhh ahhh Kiko tiene un porlantón así de donde lo sacó Jake del nudo el nudo cerró y Kiko recogió todo lo que hizo no, no, no pero vea no, pero vea no sólo el parlante Kiko el hombre es testigo espera había una lavadora oiga toda el menaje era en viernes fuimos y estaba la lavadora donde Kiko no tenía lavadora y la rebre y la rebre también esta es una rebre también se la venga si está donde Kiko no tenía rebre Kiko no me da permiso de contar una historia no 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 dice que si que habla usted no puede pedir permiso usted no es mala cuenta no es que Kiko me regaño mi cuenta se va adelante por si suerte la suerte de una vez no es que Kiko me regaño y yo soy bien mandado a poner ahí arriba pero ya que van a estar ya chiquito no es un buen aceite me pide permiso ni un agrocero lo para a Kiko a no cualquier día el domingo el día del padre y ya se van a ver chiquillo nosotros nos fuimos a la cuarta y nos fuimos para la casa cuando vemos donde pasa Kiko por la casa cuando va y lele 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!